El reencuentro más esperado, Andy Kuznetsov y Guillermo Pelado López. Tras una polémica semana a raíz de los dichos de Daniel Malnati, los ex-CQC se volvieron a ver y sacaron varios trapitos al sol. Mira qué dijeron, en la nota. El clásico televisivo CQC concluyó hace ya varios años, pero dejó algunos conflictos sobre la mesa que durante esta última semana se destaparon. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Todo comenzó cuando Daniel Malnati manifestó ante Mario Pergolini que tanto él como Andy Kuznetsov fueron los únicos que ganaron millones tras el programa y esto generó fuertes repercusiones. Es por eso que Kuznetsov invitó a su programa PH a Guillermo Pelado López para hablar sobre la polémica interna entre los ex-CQC. Lo de Malnati sí me dolió. Lo tenía como amigo. Cuando él me necesitó, yo estuve. Fue raro, expresó Andy convencido. A su vez, López comentó que a él también le llamó la atención aquel comentario. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? A mí lo que me hizo ruido es que hoy, cuando la gente no llega a fin de mes, no corresponde hablar de millonarios. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Además, el conductor del ciclo nocturno aseguró que no está de acuerdo con dichas actitudes que causan polémica y manifesto. Hay que estar ubicado en esta situación, que es súper difícil. Por otro lado, López se refirió al conflicto que tuvo con Andy hace unos años. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Se armó como una rueda. Él decía algo en la radio, yo me lo cruzaba en un evento y pensaba, no voy a hacer de esto un problema, pero no le voy a dar cabida tampoco. Y entonces él decía, hijo de P, no me da cabida. Y se armó una bola, más con lo que sucede hoy en las redes sociales, le decían Andy, el pelado está haciendo algo que haces vos. Y luego contó sobre la reconciliación en 2015. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? ¿Qué pasó con Daniel Malnati? ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Me parece un ejemplo para estos tiempos, cuando hay gente que piensa que hablar mal de otra persona es una carrera. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Yo vengo de la escuela de Badía, que su último discurso fue sobre la emoción que le daba tener una trayectoria. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Siento que humildemente, en estos 20 años que vengo laburando, tengo una carrera. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Y también está bueno dar un ejemplo. Hoy el ejemplo que se da fue reivindicar su gesto como un gesto de caballero, continuó. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Mientras que Andy concluyó, yo prefiero ser frontal. Cualquier cosa, menos hipócrita. Vas a ganar enemigos, no a todo el mundo le va a gustar lo que digas. ¿Qué pasó con Daniel Malnati? Tras una polémica semana a raíz de los dichos de Daniel Malnati, los ex-CQC se volvieron a ver y sacaron varios trapitos al sol. Mira qué dijeron, en la nota. . El clásico televisivo CQC concluyó hace ya varios años, pero dejó algunos conflictos sobre la mesa que durante esta última semana se destaparon. . Todo comenzó cuando Daniel Malnati manifestó ante Mario Pergolini que tanto él como Andy Kuznetsov fueron los únicos que ganaron millones tras el programa y esto generó fuertes repercusiones. . Es por eso que Kuznetsov invitó a su programa PH a Guillermo el Pelado López para hablar sobre la polémica interna entre los ex-CQC. . . Lo de Malnati sí me dolió. Lo tenía como amigo. Cuando él me necesitó, yo estuve. Fue raro, expresó Andy convencido. . . A su vez, López comentó que a él también le llamó la atención aquel comentario. . A mí lo que me hizo ruido es que hoy, cuando la gente no llega a fin de mes, no corresponde hablar de millonarios. . . Además, el conductor del ciclo nocturno aseguró que no está de acuerdo con dichas actitudes que causan polémica y manifesto. . . . . Hay que estar ubicado en esta situación, que es súper difícil. . 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 Yo vengo de la escuela de Badía, que su último discurso fue sobre la emoción que le daba tener una trayectoria. ¿Qué es la escuela de Badía? Siento que humildemente, en estos 20 años que vengo laburando, tengo una carrera. Y también está bueno dar un ejemplo. Hoy el ejemplo que se da fue reivindicar su gesto como un gesto de caballero, continuó. Mientras que Andy concluyó, yo prefiero ser frontal. Cualquier cosa, menos hipócrita. Vas a ganar enemigos, no a todo el mundo le va a gustar lo que digas. ¡Suscríbete al canal!